Bueno Jucho, ya estamos aquí, casi cerca de la casa de la cancha, nos pidió a favor de que quería hablar con vos. ¿Qué te traes con la cancha? ¿Quién yo? Sí, vos sos bien mañosazo, vos tenías de ser chucear, embarazarte, este no le amaga. No tengo nada con la cancha, Jucho. Pero es que hay una razón por la cual ella nos pidió que te trajeramos y quería hablar con vos. ¿Quién ella? Sí, por eso te estamos diciendo que traes o que tenés. Ah, para algo bueno va a dar. Ah, algo bueno, pobreta, me recordé que algo bueno te iba a dar. Ah, como bueno antes fue la cosa buena, por eso. Sí, cabal. ¿Pero ahorita qué? ¿Pero saber si está en la casa o...? Saber, vos. Allá viene, mira. A ver si quedo parada, mira. Traendo sus beavers, anda, mira, ya saben, ya viste. ¿Tú estás esperando aquí? Espere aquí. Vaya pucha, ya viene, entonces ahorita vamos a ver, el Elmer le fue a ayudar ya, mira. Ahorita vamos a ver qué era lo que ella... ¿Qué ya te asustaste? Sí. Ahorita vamos a ver. Buenos días, Sánchez. Aquí está el amigo Cucho. Usted dijo que quería hablar con él. Traga su disimití, ya se lo voy a ver. ¿Decimésele ahí con él? ¿Qué carro? Ah, sí, mi mamá. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Ahorita vamos a ver, ¿no? Pues no sé para qué le mando a ver. Acérquese un poquito ahí, porque... Sí, ¿para qué? Sí. Todavía pregunta, ¿para qué? Sí. ¿Pero usted escucha? ¿Y por qué puta se llevó a Titi para allá, pues? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Usted sabe de dónde estoy hablando? ¿De dónde? Usted es mujeriego y repito, es usted, pero no se lo lleve a él. ¿Pero solo yo? ¿Pero solo yo? Pues sí. ¿Y qué hacía Titi ahí con usted? ¿Dónde? Ah, aquí en el carro. ¿En el carro? ¿Cómo se dice? En el carro. ¿De qué me habla, pues? ¿Pero qué...? No me acuerdo para... Porque si a usted le gusta hacer esas pendejadas, o sea, a lo solo usted, pero no se lleve a Titi. ¿O acá Titi chiquito es para que...? ¿Chiquito? Sí, pero claro, pero no. ¿Y vos vas a tener un hombre y yo también? Ah, ya va a ser un mandado. No, habla lo que es lo que dijeron allá, que andaban... ...de las putas. Por eso que yo estuve ahí, estuve viendo cuando... ...titi y Jucho salieron de ahí. ¿Pero por qué te lo llevaste, pues? No, porque me lo lleva él. Pues sí, como es un hombre, es mi hermano también. Cancha sí, porque mira, si él es así, pues él tiene que ser... ...o sea, solo él va, no... Pues sí, él se pesa para llevárselo a él. Cuando ellos salieron... ¿Pero por qué tú lo andas llevando, pues, si no...? Ah, porque tenía ganas. Vos sos el más grande, tenías que darle más... Pero Jucho le dijo, fíjese cancha, vamos hermano, vamos carnal, tomo... Y me lo llevé. ¿Qué onda fue? Pero porque vos le estabas diciendo a Titi que la cancha ya no le daba allá, porque ya estaba... ¿Ah? ¿Y Jucho qué sabe? No sabía nada. ¿Solo por eso ya te lo llevaste, Jucho? Pues sí, como es mi hermano. Y también como el otro, Chucho, también le va así, carnal, vamos, pues, porque... Yo no sé por qué se lo lleve. ¿Y el cierro cancha ya no le dan? ¿Y a vos qué te importa? No, porque Jucho lo dice también. El Jucho lo está diciendo. Porque tiene boca, tiene trompa, es por eso habla. A uno de hombre se le antoja mucho. No, pero sí, a vos ya te antoja, pero a Titi, ¿no? Pero no, no te lleves al Titi. Titi ya tiene el dónde. Titi. ¿Y vos qué sabes si ella le da a Titi o ella no? ¿Por qué Titi va conmigo? Sin embargo, que yo le pueda decir a ustedes, es cosa de mi vida privada. De ellos dos, o solamente que el Titi te haya dicho a vos. Puras mañas de él de llevárselo para allá. O tal vez el Titi le dijo que... Yo porque Titi le dije que ella no le daba nada. ¿Entonces por eso se lo llevó a aquella? Le lastimaba. Vaya, vio cancha. Creo que está loco hablando así. A la cancha, o sea que... ¿De qué le dijo, pues? Creo que le lastimaba como está así la cancha. Le lastimaba... Tener así. Que no tienen relaciones. ¿Y vos no sabes? ¿Vos no sabes nada? ¿No Titi me dijo, pues? ¿Vos no sabes nada? Entonces no hables nada de mí. Porque vos no sabes y no sabes nada. ¿Cómo así, mejor Titi? Porque tiene trompa, habla. Que para que Jucho, yo que está enojado, digo yo. ¿Enojado de esta puta? No la tires. Mejor des de la verde. Como tu hermano está ahí metido, y a vos te lo quieres llevar y dejarlo en mala Titi. Vaya, no es hombre, pues. Para que la cancha deje a Titi también. ¿Pero qué le vino a decir, pues, cancha? ¿Pero a Tito va a haber alguien que le dijo? ¿Cómo usted andaba ese ratito? No, pero a mí me vinieron a decir aquí. ¿Y quién le vino a decir? Voy a averiguar. Eso no lo voy a decir tú. Voy a averiguar, sin dientes lo voy a averiguar. O sea, ves el que está a la par tuya. ¿Por qué? Dejá, voy a averiguar sin dientes. Voy a ver ese pecado que le abrió la cámara. Por eso le estoy diciendo yo. Yo no dije nada. ¿Usted le gusta andar ahí para ir y para abajo? ¿Por qué no creo que la cancha andaba atrás de mí vigilándonos? ¿Sabes quién más andaba atrás de vos? Yo no me voy a decir. ¿Tal vez vos? ¿Yo por qué? Pues sí, esos chismosos también. Yo que me saco de venir a decir en la cancha para no... ¿Qué tanteaba de qué? ¿Ah? ¿A qué le vino a decir? Solo porque yo vengo y vine a la cancha y me va a pagar por la cancha. Pero esos chismosos en hablar así. Quiero que le quede claro que no me gusta. Pero eso es preguntarle a la cancha, no yo. Acabo que yo vine a quejarme. ¿Y qué? Yo no le voy a decir que me vino a decir. ¿Y para qué? Preguntarle a Jucho porque... No sé nada. Pero no le voy a decir quién fue. Pero Jucho conmigo la está agarrando cancha. Pues sí. ¿No fue usted? Y viendo que usted sabe también que yo no le vine a... No me vine a quejar con usted. ¿Quién fue pues vos? Nadie. ¿Que lo diga la cancha? Yo no voy a decir nada. ¿Sabes vos? Vamos a sacar la verdad, ¿quién ve? ¿Sabes vos? Yo sí sé, pero que lo diga a la cancha. Oye, él sí sabe. Decime quién fue. A la cancha. ¿Decime quién es? Que le tiene que decir la cancha. ¿Y no vos sabés pues? Yo sé. Por culpa del que le dijeron le tiraron agua aquí. Pues sí, mira todo, me mojó la cancha. Ah, porque él estaba pidiendo agua. No, vos estaba pidiendo agua también. Pero que le diera, no que se la tirara. Pues sí, aparte es tirar y dar. No le voy a la puta de atrás de mierda ahí porque... No, pero eso es el que juega. Díganle cancha porque yo no le voy a decir también. Porque incluso... Díganle cancha. O decirme a vos. Yo estaba ahí cancha. No, no le voy a decir. ¿Por qué le voy a decir yo? Yo estaba ahí, pero... ¿Qué es lo que usted me dijo? Por favor, Elmer. Sálgase. Yo quiero que me diga él. ¿Qué es lo que vio? Y ojalá que usted va a oír la trompa de... Va por eso. Yo no le voy a decir a... Usted le tiene que decir. Porque así como usted me pidió favor que saliera y que no escuchara lo que él le iba a decir. Ahorita va a pedirle por favor que le diga algo. Ahorita a usted le toca decir. Porque si no el Elmer va a cachar. No le voy a decir nada. ¿Y eso vos ya viste? No fue él. Le estoy diciendo que no fue él. ¿Vaya viste? Averigüe, averigüe. Yo no le voy a decir nada. ¿O ese me voy? ¿Yo qué sé? A ver que es lo que le dijo a la cancha también. Yo no estaba. Porque la cancha me dijo. Por favor, él me está listo. Yo quiero saber de... Va por eso yo me salí también de esa conversación. ¿Usted cancha tiene derecho? ¿Ese me buscó? No. ¿Pero para qué te levantes? Averigüe. ¿Pero primero pregúntele por qué se lo está llevando? Pues sí que hay ganas. Ganas. Pero mira pues si quiere decir. Anda este vos solito. Yo se lo llevo. ¿Ah? Anda este vos solito. Imagínate que le puede pasar algo. Vos lo vas a curar. Y ya andan los dos así como andan. Tal vez lo enferman vos y luego... No porque uno se protege. ¿Cómo te proteges? Con Don Guayo. Con Don Goyo no. Decime vos pues. Yo qué tema. Yo no te voy a decir nada. Decime pues. Porque yo no sé también qué es lo que le dijo a la cancha. Vos sos chismoso. Yo no soy chismoso. Por eso se va a averigüe. No voy a decir nada. Porque la cancha es que sabe todo lo que le dijo también. No sé pero yo no le voy a decir quién fue el que me dio la venida. En toda la cancha atrás de nosotros andaba vigilándole hace rato. Tal vez se va a vigilar al Titi. No va a cancha. ¿Para qué voy a lo vigilar? ¿Quién le dijo pues? Alguien pero yo no le voy a decir quién me dijo. No. No se lo voy a decir. Así como usted tiene derechos legales él también. Él tiene derechos legales la persona que abrió la boca. Pero que aprientan. Eso no lleva él. No sé por qué se lleva a Titi. Si usted pelea a Titi ya vio entonces ya. Pero no le voy a decir quién me vino a decir a mí. Ya dije ya. Ya viste chismoso. Pero yo ¿qué me saco? ¿Qué me saco yo de decirle a la cancha? Tu maña. Pero no va a dejar. Y estar ahí poniendo en mal a la gente. La próxima vez. ¿Qué le vamos a poner en mal? Pues sí. Acá al cambio que yo vine. ¿Cómo le dije que la cancha tiene que no hablar nada? Yo ya le dije ya. Yo no le dije que la cancha. Yo le estoy diciendo que te dijera vos. ¿Cómo le dije que no dijera nada? Y que averigüe él. Yo no le voy a decir nada a quién me dijo. Como yo no tengo ni idea. Que yo no fui quien le vine a decir las cosas. Que sabe mal de que él anda haciendo que se lleva a Titi. Vaya. No porque no tiene mujer tal vez. Tal vez el Titi no quería que le va a hacer la fuerza. Si no tiene. ¿A la fuerza no me lleve a Titi también? ¿Cómo que no? Así te lo llevaste. Así mire. ¿Cómo me lo lleves? Así mire cancha. Así se lo llevó. Se lo llevó a la mano. ¿Te vio? Ni que chiquito fuera a ti. ¿Por qué me llevara así? No es más chiquito que vos. Trae la mano carnal. Porque te voy a llevar antes que te atropee el carro. ¿Ves? Vos eres chismoso. Y el Titi bien enojado iba también. Sí. Titi bien enojado. Así que vamos a ver piernitas al sol. Ah. Miren cancha en su cara. La próxima le va a tocar la cara. Ya se lo dije donde me lo encuentre. De ir a seguir o lo va a seguir. Y voy a ver como me lo va a agarrar delante a la gente. ¿A quién? A usted y a quién más. Ni que mi madre fuera. Su madre no le ha pegado. Mujer puede ser pero. Uno no se toca el alma también. Bueno cancha le va a decir o le voy a decir yo. Yo no voy a decir nada. ¿Quién de los dos va a decir? No voy a decir nada. A usted solo le gusta sacar. Sacar. Pues sí porque le estaba sacando la verdad al otro. ¿Por qué no lo vino a decir? No es de que yo le estaba sacando la verdad. No pero usted también estaba así que. Decímelo pues. Hasta te pidió por favor. Y ahora que vos me robás que yo le diga quién es el que me vino a decir eso. No pero debería decirle también. ¿Vos chismó entonces mami? Yo no estoy diciendo nada. El Elmer lo sacaron en ese instante. Además que. Lo va a decir. No. Yo no lo voy a decir. ¿Y por qué fue? ¿Por qué no? ¿Será que usted también quiere a esa persona? Pues no quiere que le hagan el Jucho. ¿Ve? El Jucho está molesto. ¿Por qué no lo quiere decir? ¿Por qué lo quiere tapar entonces? Tal vez piensa porque el Jucho lo va a golpear al otro. No le dije que le iba a hacer el que le... Ni que tiene algo que ver la cancha y está ahí con el otro. Por eso. ¿Para entonces? ¿Quieres que le diga? Lo voy a dejar tomando a todos los pisados que dice. Dígale dice. Mejor así sentado y no. Pues si se invierte lo voy a dejar. Dígale Cancha. ¿Quién? ¿Quién le dijo Cancha? El Elmer. ¿Yo? Ah. ¿Ya ha visto pisado? ¿Yo por qué? No, usted ahí estaba también. ¿Entonces qué? ¿Por qué hacerme para atrás? ¿Quién le dijo entonces? Roma y usted? ¿Quién le dijo? 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 ¿Roma? ¿Roma fue el que vino? Pero ahí estaba el también engollendo. Ahí estaba ahí. Yo me escuché la conversación Cancha. Porque usted dijo. Por favor Elmer, salgase. Porque yo quiero escuchar. Dijo. Quiero saber. Pero ahí estaba engollendo. Sí, escuché cuando yo dije. Cuando me dijo que Roma de los bares salió Titi y Juchos. Y por eso yo le grité a Roma cuando usted me dijo váyase. Por eso le dije a Roma. Ay Roma ya escuché a lo que hablaste. Hoy sí le voy a decir a Titi y a Juchos. Le dije yo. No es que porque yo estaba ahí parado con usted también. Quería oír él. Quería oír como usted me echó también. El culpable fue Roma. Porque yo no vine a decir. ¿Dónde está Roma ahorita? Yo que sé. ¿Dónde está? Yo sí. Eso si no. Yo no tengo nada que ver. Ya los vinieron a poner. Ahorita mirar la caña. Ya se reclamó a vos. Yo no tengo nada que ver si vas a ir a Chimar o a ver qué. Pero ahí tu problema. ¿Por qué la cancha que vos fuiste también? Pero yo ahí estaba. Yo solo dije que si te iba a decir a vos y a Titi. Si. Lo que vino a hablar Roma. Espérate que lo encuentro en el pizajo. Pero yo no tuve la culpa. Ahí está en el cuadro. El bocón es él. Bueno. ¿Entonces qué vas a hacer vos? Lo voy a buscar al pizajo ahorita. Pero ahorita dígale una vez Cancha que ya no se lleva el Titi. O si no. O tú lo vas a seguir llevando. No, ya le dije. No sé. Si él quiere. Pues sí. Lo que tiene que hacer es parar el cuadro. Está en el pizajo. Ah, sí. Que no le haga caso. A él también le voy a llamar la atención. A la fuerza no me lo puedo llevar también. Yo también le voy a llamar la atención. A la fuerza no se preocupe. Bueno Cancha, entonces mejor debería llamarle la atención. Si le voy a llamar el señor Titi. ¿Qué a usted lo va a contagiar también? Pobre de...